Tratos urbanos Hablamos de la... ¿Sabías que la doctora Carolina Sarkis tiene para ofrecerte limpiezas médicas profundas para que tu piel quede como nueva? En esta época invernal también podés aprovechar para hacerte peelings médicos, rellenos con ácido hialurónico, también está la posibilidad de hacerte mesoterapia facial para la hidratación y la resequedad de la piel, existe la posibilidad de que te hagas lipólisis química donde podés reducir la grasa localizada, está también el tratamiento de plasma rico en plaquetas que es un innovador método donde con tu propia sangre se puede llegar a hacer un tratamiento anti-age donde te vuelven a reinsertar para que el cuerpo absorba las proteínas de tu propia sangre y por supuesto la posibilidad de que te hagas rellenos con botox y ácido hialurónico para las arruguitas finas y profundas de la piel. Acordate, la doctora Carolina Sarkis te ofrece los mejores tratamientos en dermocosmética. No te olvides de contactarla, aquí tienes el número de contacto.